¡Hola a todos! Soy Demasis Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien, pero quien no está bien, nada, bien, nada de nada, son los Ángeles Lakers. Antes de la reanudación de la NBA, durante esta temporada regular, pues los Lakers transmitían buenas sensaciones, estaban dominando en ataque, en defensa, en general mostraban un buen nivel. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho con los Ángeles Lakers en esta reanudación? Están mostrando absolutamente todo lo contrario, sufriendo, no transmiten seguridad, no transmiten confianza, no están acertados. ¿Qué ha pasado? No sé, son los mismos jugadores, los han clonado para mal, ¿dónde están los buenos? En fin, no entiendo absolutamente nada. En esta burbuja, dos victorias y dos derrotas, pero atención, ¿eh? Las victorias ahí, alguna, un poco bastante sufrida. Por ejemplo, la que consiguieron contra los Ángeles Clippers únicamente por dos puntos y contra unos Clippers que no contaban con piezas importantes. Antes no estaba Luke Williams, no estaba Montreal Scarrell y teníamos ahí a un Patrick Beverly con restricción de minutos. Los datos, los datos hablan por sí solos. Tengo bastantes, ¿eh? Y son dolorosos. Por ejemplo, Lakers, de tener una de las mejores ofensivas de la competición a la peor en esta burbuja, están con únicamente 99,3 puntos por partido. Es que incluso Washington Wizards con 100,5 le supera por bastante. Es completamente lamentable. Y atención, porque los Lakers es el único equipo de los 22 presentes en esta reanudación que no alcanza la cifra de 100 puntos por partido. Más cosas de tener el mejor porcentaje de acierto en tiros de campo a tener absolutamente el peor. Un pésimo 39,8%. En el partido de ayer contra Oklahoma City Thunder estaban fallando tiros debajo del aro. No entendía, no entendía nada. Bueno, va, más datos que no quiero entrar mucho en cada uno porque si no voy a pasarlo bastante mal. Luego, Los Ángeles Lakers es el penúltimo equipo en relación a cierto, a tiros libres. Únicamente hay un equipo que lanza peor que ellos los tiros libres. Ya sabéis que es una faceta muy importante. Un tiro libre que entra, un tiro libre que falla puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. También les cuesta horrores anotar triples. Un pésimo 25,2% de acierto. También el peor equipo que está lanzando los triples en esta burbuja. Por ejemplo, Danny Green en teoría es un especialista triplista. En esta reanudación ha lanzado 20 triples, ha anotado únicamente 4. Y ayer en el partido contra Oklahoma City Thunder. Agarrete bien porque aquí sí que viene el golpe duro. Aquí sí que viene esa curva que te tira ahí y no te quieres ni levantar. Lakers ayer contra Oklahoma 5 de 37 en triples. Tengo más datos, sí, pero no quiero seguir porque me está dando aquí una presión en el pecho bastante importante. LeBron James también bajando, ¿no? De casi 26 puntos a 19 y bajando drásticamente en porcentaje de acierto en tiros de campo y en triples. Entonces, o LeBron James activa el modo playoff o la cosa pinta bastante mal y muy complicada para Lakers. Yo quiero creer y confío en que LeBron sí que activará ese modo playoff y las cosas volverán a la normalidad. LeBron James sabe que tiene una oportunidad de oro para conseguir su cuarto título, para rendir el homenaje a su hermano Kobe Bryant. Y nada, yo confío en eso. Tal vez luego no lo activa, pero me cuesta horrores. No sé pensar eso, ya sabéis que en playoff la cosa se pone seria. LeBron James arrasa con todo. Tenga 23, 25 o 35 años y las cosas se vuelven a equilibrar. Pero los datos están aquí, ¿eh? Os acabo de compartir los datos y seriamente los fans de Lakers creo que tenéis motivos y de sobra para estar ahí bastante nerviosos. Bueno, va, hablando de playoff, hay una teoría que circula por internet que dice que los Lakers ya, bueno, ya tienen asegurada esa primera posición y que están probando cosas nuevas. Están incorporando a los jugadores al nuevo sistema, están presentando ese sistema a las nuevas incorporaciones. G.R. Smith, Dion Waiters, etcétera, etcétera, probando rotaciones. Pero bueno, bueno, podría ser, podría ser. Pero si juegan así en playoff por LAN, si al final se clasifica en esa octava posición, les va a dar muchísima guerra. En el partido de ayer, un dato también contundente. Bueno, Oklahoma ganó a Los Ángeles Lakers y en ningún momento del partido por primera vez en esta temporada de los Lakers, el equipo angelino no estuvo por delante en el marcador. Anthony Davis otra vez, un partido desconectado haciendo la asista 3 de 11 enteros de campo. 9 puntos en 29 minutos. La parte positiva de Lakers en esta burbuja, por decir algo, Kyle Kuzma, ¿no? Poco a poco volviendo a reencontrarse con esa confianza. Si revisamos sus últimos partidos, 16 puntos, 16, 9 y 10. Y tirando bien los tiros de larga distancia, ¿no? Bien buen acierto en los triples. Oklahoma, qué bueno es Chris Paul. Está en su tercera, cuarta, quinta juventud. Ha encontrado un equipo en el cual está cómodo. No va a ganar el anillo, pero buenos momentos sí que nos está dando. Y todavía los que nos tiene que ofrecer 21 puntos. Y luego Oklahoma está a la espera de la reincorporación de Dennis Sluder. Y cuando se reincorpore, todavía no sabemos cuándo va a volver. Ya sabéis que fue ahí por el nacimiento de su hijo. Pues Oklahoma será un equipo bastante temible. Un equipo duro y para dureza. Para cosas ahí, para jugadores bien duros. Steven Adams sufrió una caída de esas complicadas, dolorosas. Pero Steven Adams volvió. Steven Adams es Aquaman. Es completamente indestructible. Sus palabras después del partido fueron las siguientes. Me caí, me hice daño, pero vi que la canasta entró. Y eso ya empezó a, como se dice, a acelerar el proceso de sanación. Este hombre es completamente duro. El hombre más duro de toda la competición. Bueno, seguimos con otro aspecto. Bueno, antes de seguir Lakers, yo voy a confiar en que en playoff van a mostrar la buena cara que tienen. Van a mostrar el buen nivel que tienen. No sé qué opinaréis vosotros. Dejadme un comentario, pero lo que sí vamos a estar de acuerdo tú y yo y todos nosotros es que si ves los partidos de esta burbuja de los Lakers, pues oye, te deja ahí un sabor de boca un poco bastante malillo. Y bueno va, dejamos a LA y vamos con un equipo que no está en peligro, pero sí que va a poner en peligro a cualquier otra franquicia. Toronto Raptors, tres partidos en la burbuja, tres victorias. Tienen a cinco jugadores con más de 15 puntos por partido. Tienen la mejor defensa de la competición. Y atención, porque en los últimos 28 partidos que ha jugado el equipo de Canadá, últimos 28 han ganado 24. Únicamente cuatro derrotas. En esta última noche ganaron a Orlando Magic. Toronto sigue demostrando que es un equipo en mayúsculas, química, fluidez. Y también Van Vliet sigue demostrando que merece un buen contrato. 21 puntos, 10 asistencias. En este partido destacaré el susto de Aaron Gordon. No, esa falta que sufrió de Kyle Lowry que le hizo caer de una manera bien preocupante. Pero la parte positiva es que al final no sufrió daños serios en los isquios. Informó Shem Shorani y será revaluado en los próximos días. Y para sustos, el de Ben Simmons. No puede tener cierta regularidad. Siempre viene algún problema. Por favor, a ver si Fladelfia puede estar, pueden estar todos sanos de una vez. Se fue del partido contra Wizards. Sixers acabó ganando por culpa de unos problemas en la rodilla, en la pierna. Y bueno, al final le hicieron pruebas en la rodilla y se descarta algo serio. Veremos si seguirá jugando en estos partidos de Seedding, que se llama, de orden de la conferencia. Este, U o este, dependiendo donde juegues, claro está. Y bueno, los play-offs arrancan el 17 de agosto. Esperemos que por aquel entonces, Filadelfia ya pueda contar con una plantilla bien sana. ¿Y quién está sano? ¿Quién está a tope? ¿Quién está completamente listo? Joel Embiid. 30 puntos, 11 rebotes en los partidos anteriores. 27 puntos, 41 puntos y 30 puntos. Joel Embiid dijo que trabajó duro durante ese parón. Y la verdad es que los resultados se están viendo. Y quien está también muy listo en general es la NBA. Volvieron a hacer un test a los 343 jugadores y un total de cero positivos. Una grandísima noticia. ¿Y lo que no es una buena noticia? Una noticia triste. Memphis, ¿eh? Memphis poco a poco va viendo cómo se les... Es como, cómo va perdiendo, ¿no? Esa posición de play-off. Después de haber hecho un gran año, de habernos dado momentos de alegría, de ilusión. Ahora la cosa se está poniendo cada vez peor y peor. Perdieron contra Utah Jazz en un partido que a nivel estético era tremendo. Ambos equipos utilizando esas camisetas retro tan y tan bellas. ¿Cuál os gusta más? ¿La de Vancouver? Bueno, sí. Vancouver Grizzlies, Memphis Grizzlies. ¿O la de Utah Jazz con las montañas? Va, dejadme un comentario por aquí. Memphis ha jugado cuatro partidos. Ha perdido los cuatro partidos. Jamoran estuvo ahí acercándose al triple doble. Pero no fue suficiente para frenar a un inspirado Joe Ingles. Que se acabó convirtiendo en el máximo notador del partido. Con 25 puntos y un total de seis triples. También, por la parte de Utah. Seguir destacando al nuevo Mike Conley. Mike Conley se ha reencontrado con él mismo. 23 puntos, 7 asistencias. Y si repasamos sus últimos encuentros. 24 puntos, 8 asistencias. 12 puntos, 20 puntos. Poco a poco ahí volviendo a ser el Mike Conley. Que conocemos y atención con Memphis. Porque también tenemos una noticia muy importante para este equipo. Que lo está pasando mal. Grayson Allen en la burbuja. Ahí se está luciendo de una manera espectacular. Últimos partidos suyos. 20 puntos, 17-15. Con un 14 de 21. 14 de 21 en triples. Una auténtica salvajada. Esperemos que pueda seguir así. Y quien no ha podido seguir con la buena dinámica. Ha sido San Antonio Spurs. Tenía una buena oportunidad para seguir aumentando sus opciones. De conseguir esa última plaza de playoff. Pero perdieron contra los Denver Nuggets. Unos Nuggets que asustan mucho. Siguen teniendo bajas y bajas. Gary Harwich, Amal Murray, Will Burton. Pero madre mía, no hay quien los pare. ¿Por qué? Pues bueno, podríamos pensar en Nikola Jokic. Sí que estuvo ahí con 25 puntos. A ver, lo tengo por aquí. No lo encuentro. Sí, 25 puntos, 11 asistencias. Recibiendo grandes elogios de Popovich. Que dice que es la reencarnación de Larry Burr. Pero es que hay un jovencito. Un jovencito que quiere dominar la NBA. Que quiere cerrar muchas bocas. Que quiere demostrar que es un jugador que tendría que haber sido número uno del draft. A pesar de las lesiones. Y a pesar de su historial médico. A pesar de esos problemas en la espalda. Michael Porter Jr. Está sano. Y lo está demostrando absolutamente a todos los equipos. 30 puntos, 15 rebotes. Se convierte en el primer rookie desde Blake Griffin en el 2011. Que suma dos partidos seguidos. De al menos 30 puntos y 10 rebotes. Y en el primer rookie de toda la historia de la NBA. Que consigue firmar un partido con 30 puntos, 15 rebotes. Y 5 triples. Información de ESPN Stats. Ningún otro rookie en toda la historia ha conseguido. Lo que Michael Porter Jr. Consiguió ayer. Denver Nuggets. Un equipo que pinta bien. Un equipo que está haciendo las cosas bien. Un equipo jovencito. Pues sabéis que me atrevo de decir una cosa. Que cada vez más personas están comentando en internet. ¿Cuándo llegará el anillo de Denver? A mí no me sorprendería que llegase. Entre 3 o 5 años. Más 4 o 5. 4 o 5 años. En menos de 5 años Denver podría ganar el anillo. Sí, 3. Entre 3 y 5. Sí. Y como Vol Vol salga bien. Se mantenga sano. Y Michael Porter Jr. Se siga manteniendo sano. Nikola Jokic. Yo que sé. Hay gente que comentaba. Oye. Ahora podemos traspasar a Jamal Murray y Gary Harris. Y conseguir una pieza también muy importante. Que nos cubra alguna necesidad que tengamos ahí pendiente. No sé lo que pueden hacer. Tienen mil variables diferentes. Pero lo que sí sé. Es que Denver está construyendo un equipo espectacular. Y lo que ha sido también espectacular. Que no se me olvide. El recital ofensivo de Boston. 149 a 115 contra Brooklyn Nets. Unos Nets que ya ganar a Bucks y luego Boston. Pues ya era bastante complicado. Y para cosas espectaculares. La sección en Desa Basket Lover. Hoy tenemos dos preguntas muy muy interesantes. La primera es de... ¿De quién es? Ya empezamos con la letra. Es de Sergio. Es de Sergio. Me dice... Vuelve a rehacer tus predicciones de finales de conferencia y final de la NBA. Y anillo ahora. Aquí has visto un poco la burbuja. A ver. Es cierto que la cosa podría cambiar. Mira. Después de lo que he visto. Como finalista del Este. Podría poner perfectamente. Como campeón del Este. Como campeón del Este. Podría poner a Toronto Raptors. No una final del Este. Milwocky Bucks Tronto. Y que salga a Toronto. Y por la parte del Oeste. Pues. Pondría Lakers y Clippers. Y ahora mismo. Pues los Clippers me transmiten más buenas sensaciones. A pesar de que lo que hemos visto. Tampoco es que sea nada del otro mundo. Que también han sufrido y han pasado lo suyo. Pero bueno. Clippers han tenido problemas. No estaba Montrell Scarrell. Que si Lou Williams. Que si Patrick Beverly. Etcétera. Etcétera. Pero en teoría en playoff. Tienen que ponerse ahí. Bien serios. Por lo tanto. Un escenario posible. Sería el de Clippers Raptors. Yo lo firmo. Sería muy bonito. Y también sería irónico. ¿No? Kawhi Leonard contra su antiguo equipo. Imaginad por momento. Que Toronto Raptors es capaz de ganar a los Clippers. ¿Qué pensaría Kawhi Leonard? No me tendría que haber marchado de la franquicia de Canadá. Pero yo voy a seguir manteniendo mi predicción. Yo dije Lakers-Bucks. Y voy a seguir manteniendo esa posición. Lakers-Bucks. Es cierto que ahora mismo decir que Lakers va a ser... Bueno. Y campeón Lakers. Es cierto que decir eso ahora mismo cuesta un poco. Pero sigo creyendo en que en playoff van a hacer ese cambio de chip. Y que Lakers van a volver a ser esos Lakers que conocemos. Y la siguiente pregunta es de Luka. Atención. Me dice. ¿Qué dúo ganaría? Lebrón y Antetokounmpo contra Leonard y Durán. Todos sanos. Lebrón, Antetokounmpo, Durán, Leonard. Yo que sé. Pero es imposible dar una respuesta. Pues tal vez... Tira un poco más por el segundo. Bueno, yo que sé. Vosotros me vais a ayudar por aquí. Dejadme un comentario. Opinad de lo que hemos hablado. De Lakers. De si creéis que llegarán lejos o no. Y nada. Un abrazo para todos. Dale un buen like que ayuda a ir sacando más vídeos. Y también un saludo para Miki. Para Fede. Para... ¿Para qué pone aquí? Para Antonio. Para Emiliano Alvarado. Y para José Manuel. Un abrazo. Y nos vemos. Muy pronto.